Si quieres nadar más rápido, aquí hay algunos ejercicios que te ayudarán a mejorar tu velocidad en los eventos cortos de estilo libre. El primero es sprint con los puños. Al igual que crawl rápido, pero nada con puños cerrado. Sentirás como que no estás jalando agua, y ese es el punto. Concéntrate en agarrar el agua con los antebrazos y las partes superiores de tu brazo. Al hacer esto, mejorarás tu brazada y sentirás lo importante que es jalar con las otras partes de tus brazos. Competencia de patada Hacer una patada rápida es esencial para nadar crawl rápido. Para mejorar tu patada, prueba esto. Tú y otro compañero de equipo jueguen carreras desde las banderas hasta la pared. Las reglas son que solamente se pueden utilizar tus piernas y no te puedes empujar del piso. Y solamente puedes usar patada de crawl. Que una tercera persona diga el comienzo. El primero de la pared gana. Te darás cuenta que es increíblemente difícil de comenzar a moverte. Y vas a tener que mover tus piernas extremadamente rápido. Patada afuera Otra forma de trabajar en tu velocidad es sacando tu patada del agua y patear tan rápido como sea posible. Sin preocuparte por la tracción o doblar las rodillas demasiado. Simplemente concéntrate en mover las piernas rápido. Ejercicio de quiebre Como dije en el video anterior, realmente no hay margen de error en los eventos cortos de estilo libre o crawl. Llevar el impulso de clavado o la vuelta a lo largo de toda la prueba es fundamental. Una buena transición de la patada bajo el agua a tu brazada te ayudará a conservar esa velocidad. Practica patear en una flecha y hacer una explosiva salida del agua. Deja un brazo enfrente. Luego jala rápidamente con el otro y cuando el primero está a punto de salir, activa el segundo también. Quiebre con patada Por último, es esencial estar muy cerca de la superficie del agua cuando haces el quiebre. Para practicar esto, patea y hunde tu cuerpo aproximadamente a un metro de profundidad. Lentamente sube y trata de salir muy cerca de la superficie. Ajuste este ejercicio hasta que la primera brazada lleve tu cabeza fuera del agua. Recuerda no respirar en la primera brazada. En el siguiente video, voy a compartir mi ejercicio de entierre favorito para aumentar la resistencia. Si quieres atención personalizada, checa nuestra página de Patreon. Hasta la próxima, nada rápido. Gracias. 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 Gracias.